Mira nomas que chulada vale, como se ve ahí bien chido Nos hace falta el chulo, te juego unos carritas de aquí allá Te juego unos carritas a ti Tú eres atleta, te juego unos carritas Así se sorprende Unaco cuando va a la playa Cuando nunca ha visto una playa Imagínense si fuera a Cancún, o a Cozumel, o a Puerto Vallarta A las playas hermosas de México Se caga el cabrón, se caga Pero ya no sabe cómo llamar la atención, de verdad Además, con tenis y mochila en la playa ¿Habráse visto semejante nacada? La verdad Pero bueno, ya sabemos que el pobre tiene dinero Pero el dinero no quita lo naco ni lo pendejo Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida Es un chingas a tu madre para las chepamitotes De parte de su amiga, la Kiki Sincero y Honesto La Kiki Sincero y Honesto